El misterioso metal por el que Estados Unidos quiere seguir en Haití, el iridio, un metal valioso y escaso, se ha convertido en el centro de la atención en Haití debido a su creciente valor y su importancia en la industria aeroespacial. La presencia militar estadounidense en Haití, junto con las misiones de la ONU, ha generado especulaciones sobre un interés en la explotación de este recurso que es esencial para la construcción de naves espaciales. Estos eventos han coincidido, como se sabe, con la caída del gobierno haitiano y la presencia de pandillas rebeldes, lo que ha desatado una crisis política y social en el país caribeño que a su vez ha hecho que Estados Unidos establezca un Consejo de Transición. ¿Todo para no perder el acceso al iridio? Así parece. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un metal detrás del caos de Haití. Como se sabe, Haití se encuentra en una situación preocupante. Hay una serie de pandillas que se están rebelando contra un gobierno que acaba de caer. En ese contexto, Estados Unidos ha mandado tropas y la ONU ha enviado una misión para iniciar lo que se ha llamado un Consejo de Transición que establecería un gobierno títere de Occidente. La pregunta es ¿por qué? En una palabra, iridio. Este es un metal que en el mundo solo se halla en este país y en Sudáfrica y que de hecho llegó de un meteorito hace más de 50 millones de años de un asteroide. El iridio, que se encuentra en diversas montañas de Haití, podría ser muy importante. Esto porque es resistente al calor, lo que lo hace es clave para la construcción de naves espaciales que Estados Unidos necesita si quiere ganar la carrera en ese ámbito a Rusia y a China. Esto es algo de lo que se habla desde 2010. Ya en ese momento, el expresidente de la refinería dominicana de petróleo denunció que hay un plan de Estados Unidos para extraer de Haití sus recursos naturales como el iridio y también el oro. Por ello, siempre ha habido presencia militar estadounidense en este país. La experta en Haití, Esiri Danto, ha revelado que la idea ha sido que las misiones de la ONU en el país se encarguen de extraerlo de las montañas. Esto, explica, ha ocurrido desde 1986 con la caída del entonces primer ministro Duvalier. Desde aquella época, soldados con el logo de la ONU han extraído iridio sin mayores problemas. La pregunta es ¿por qué esto ha aumentado en el último tiempo? Pues simple, el iridio ha aumentado su valor de forma exponencial. El iridio vio su valor dispararse especialmente en el año 2021. En el año anterior, 2020, el precio promedio por onza, 12,5 gramos de este metal precioso, se situaba en unos respetables 2,550 dólares estadounidenses. Sin embargo, al llegar marzo de 2021, su valor se disparó hasta alcanzar los sorprendentes 6 dólares estadounidenses por onza, casi tres veces el precio del oro durante el mismo mes. Este notable aumento de valor fue atribuido por expertos a la dependencia del metal de una sola zona de extracción, principalmente ubicada en Sudáfrica y Haití. La situación se vio exacerbada por disrupciones relacionadas con problemas técnicos dentro del grupo minero sudafricano Anglo American Platinum el año pasado, así como medidas para restringir el movimiento de personas en el país debido a la pandemia de COVID-19, según informó BFM Business Media. Danto comenta que hoy en día una tonelada de iridio vale 45 millones de dólares, y ese precio sigue subiendo. Por ello, Estados Unidos ha querido detener de forma abrupta y violenta la crisis en Haití, donde los ciudadanos se rebelaron contra el gobierno de Ariel Henry. Como se sabe, Henry no es un primer ministro legítimo, pues fue instalado por Estados Unidos, y ahora que ha dimitido desde fuera del país, lo hace porque Washington sabe que ya no hay vuelta atrás y les sale más fácil empezar el proceso otra vez. Antes de que Ariel Henry anunciara su renuncia, esta ya la había hecho pública Anthony Blinken, quien en horas más tempranas del lunes declarara sobre la instalación de un consejo presidencial que tendría la tarea de establecer un gobierno interino. Lo declaraba mientras se realizaba la reunión de Jamaica, convocada formalmente por la Comunidad del Caribe, CARICOM, y con la presencia del Departamento de Estado a través de Blinken, que era para discutir una transición política. En dicha reunión también participó México, a través de la canciller mexicana Alicia Bárcena, representante de la ONU, Francia, Canadá, entre otros, sin el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos ni de ninguno de los países vecinos. Ariel Henry no tenía otra alternativa que renunciar. Con Estados Unidos por detrás, Kenia se había ofrecido a liderar la Fuerza de Intervención Militar el año pasado que venía pidiendo el propio Ariel Henry y de allí su viaje al país africano. En febrero, la ONU dijo que cinco países habían prometido formalmente tropas para la fuerza, siendo Benin el mayor contribuyente conocido con 1.500 efectivos. En los hechos, Ariel Henry ha sido depuesto ante una situación donde el caos social y la crisis política ha aumentado vertiginosamente, sobre todo desde que el 28 de febrero se conociera que Henry se había comprometido a celebrar elecciones en Haití antes de finales de agosto de 2025. Pero la verdadera arremetida realmente es contra el pueblo haitiano. Hace unas semanas, miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Al grito de fuera, fuera, exigían la dimisión de Henry, que ha prohibido las manifestaciones. La Policía Nacional de Haití, PNH, que no ha respondido a las acciones recientes de las bandas armadas, no dudó en reprimir a los manifestantes con armas letales y gases mientras marchaban hacia la Embajada de Canadá. Todo esto muestra un esfuerzo colectivo y calculador que utiliza el caos social como una excusa para llevar a cabo el plan de siempre, dominar un país de tercer mundo con fuerzas militares, mientras extrae minerales. Estados Unidos no puede permitirse perder el control de este importante país y seguirá desestabilizando mientras el iridio siga subiendo de valor y pueda aplicarlo a naves espaciales, también a aviones de guerra y a lo que sea. Ese es el apetito imperialista de toda la vida. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande